Tengo un gatalejo La luna se ve, el marco se ve, también la plaza se ve Para el meñique del pie Habrá los guapos, ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones Como creparse en los procedimientos, como aflojar o evitar soluciones La prostituta saben de economía, virología y de medicamentos La burocracia de psicología, para poder distender los momentos Pero el parlamento abrió la puerta con el armario Un mique de cuentas con un premio literario La radio nacional funda el museo del estribillo Debajo de la mesa, no me da la cabeza, tienen dientes los bolsillos Y que aventurera que sea con toda la juventud Le da lo mismo, confío, Barcelona, mismo tú Tengo un gatalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, anda, Plutón se ve, pero qué Tengo un gatalejo, cuando lo pongo al revés Tengo un gatalejo, cuando lo pongo al revés en su lugar Tengo un gatalejo, porque así es como único su mirar Sube el telón y hay un artista rezando Que lo censuren para hacerse famoso Vuelve el telón y hay un campeón añorando Que le pregunten a quién dedique el truco Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano Y es un resumen de gran maestría De cada cual según su trabajo A cada cual según su picardía Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza Y no colorean de tanto los desechos de la panza Flores que se abonan con exceso de criterio De lo prohibido, a lo consentido Aroma de cementerio, caray Pero mi gatalejo y yo entendemos el momento Hoy vemos a Márquez, mañana habrá nacimientos Tengo un gatalejo, con él la luna se ve Marte se ve, hasta pronto se ve Pero mi hija del pie, hace bebé Tengo un gatalejo, cuando lo pongo al revés Lo siento bien, lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como único su mirar Tengo un gatalejo, con él la luna se ve Marte se ve, hasta pronto se ve Pero mi hija del pie, no se ve Tengo un gatalejo, cuando lo pongo al revés Lo siento bien, lo pongo otra vez en su lugar Y así es como único su mirar Marte se ve bullsever La luna se ve, hasta pronto se ve